... Nos acompaña hoy el doctor José Carlos Igeño, él es el jefe de los servicios de cuidados intensivos y de urgencias del Hospital San Juan de Dios. Ya nos acompañó la temporada pasada y repite, porque San Juan de Dios siempre está en constante movimiento e innovación y el tema de humanizar todo lo que tiene que ver con temas hospitalarios yo creo que es muy importante y en eso el Hospital de San Juan de Dios también podemos decir que es prácticamente pionero aquí en Córdoba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. Muchas gracias, igualmente. Vamos a hablar de humanizar el hospital, si es que esto es posible, que ya sabemos que con San Juan de Dios sí que es posible, pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso y cómo ha ido avanzando el proyecto desde aquella entrevista que hicimos ya hace casi un año? Bueno, realmente lo que se ha montado ahora es un área de humanización que está destinada a aglutinar todos los servicios donde se vienen realizando temas relacionados con la humanización, todas las personas que van realizando esta actividad, lo ideal con estas cosas es, bueno, aunque haya una ideología implantada, aunque haya un ADN San Juan de Diano que se llama, lo ideal es organizarlo en un área con varias personas de diferentes sitios del hospital y todo bien estructurado, pues organizarlo, establecer una serie de medidas, de protocolos oficiales, darlo a conocer, publicitarlo y si ya había una cultura de la humanización dentro de la orden de San Juan de Dios que coja todavía más potencia, innovar, aunque en sí la humanización ya es una innovación, parece mentira que haya que decir esto, pero es así, y bueno, realmente se trata de coger y dar visibilidad y dar una mayor potencia a algo que ya se venía haciendo desde hace cuatro siglos. Sí, casi nada, casi nada de tiempo y sin embargo parece eso, que es algo novedoso y que es algo que no tiene tanto tiempo como realmente sí que tiene. Sí, mira, cuando supe que iba a venir aquí, había una cosa que pensaba y es que, aunque no lo creas, estamos hablando de tecnología punta, tecnología punta humana. San Juan de Dios, la orden de San Juan de Dios, he estado haciendo una serie de revisiones gracias al hermano Isidoro, nuestro superior, que nos estuvo enseñando varias cosas y algo que está tan de moda como la humanización como un tema de innovación en sanidad en documentos de la orden de San Juan de Dios de los años 80, ya vienen hablando de la humanización en sanidad. El hermano Pierluigi Marquesi, que falleció en el año 2002, es una persona que visitó más de 200 hospitales y centros de San Juan de Dios en el mundo y promulgada por todas partes la humanización como una forma de integrar a los hermanos, a los frailes, con todo el resto de trabajadores y como una forma de hacer. Porque ya algo que se está diciendo hoy, como que la tecnología nos está comiendo terreno y está restando capacidad de crear una medicina, unos cuidados más humanos, algo que es cierto, que se dice hoy mucho, eso ya se decía en los años 80, lo decían ellos, de hecho tengo un documento del año 81, pero hay anteriores. Y ahí habla de cómo la tecnología es necesaria, de hecho en San Juan de Dios siempre tenemos que tener la última tecnología, pero no podemos dejar que nos invada hasta un punto de que nos deshumanice, porque las máquinas, si no las usas bien, pueden apartarte de la persona. Y no hay que olvidar que el centro de la atención del Hospital de San Juan de Dios es la persona asistida, esa es la base y el fundamento de nuestro trabajo. Entonces, bueno, realmente se trata de aunar tecnología con humanización. Por ejemplo, te voy a contar una cosa, mira, en urgencias nosotros estamos implementando las mayores medidas de tecnología que hay para poder atender a los pacientes de todo tipo, que a propósito, aparte, me llamó el otro día la atención una cosa, que hablando con un cordobés me decía, oye, si a mí me duele el pecho yo puedo ir a San Juan de Dios o si me duele la cabeza y tal, pues tú sabes que era un hospital meramente traumatológico. Y me llamó la atención porque todavía hay gente que no sabe que tú puedes ir a urgencias, hoy en día San Juan de Dios está para atender cardiología, neurología, medicina interna, en urgencias y fuera de urgencias, ¿no? Y, bueno, en fin, en todas esas áreas, para poder tratar patologías de neurología, de cardiología, de medicina interna, de todo en urgencias, de traumatología, tú tienes que tener la mayor técnica posible, los últimos adelantos tecnológicos. Pero, hoy en día, tener un programa de humanización bien estructurado y crear una cultura en un servicio como, por ejemplo, puede ser urgencias y todavía más en todo el hospital, hoy en día es innovar y hoy en día es estar en boga. Si no tienes eso, pero no solo tenerlo en papel, sino hacer medidas concretas, como hacemos allí. Sí, llevarlo a cabo. Sí, hace poco veía en Twitter a la gente comentando, gente de toda España comentando, oye, es que los proyectos de humanización que hacen en San Juan de Dios de Córdoba es que son reales, es que hemos visto nosotros los resultados, las fotos, los vídeos, en los congresos, cuando se exponen, ¿no? Sí. Ya te digo, si no tienes un área de humanización hoy en día, seria, con un comité, con personas que se reúnen y hacen cosas de verdad, te quedas atrás. Y hay algo que decíamos nosotros hace poco y es que San Juan de Dios en esto tiene mucho que decir, porque es una orden progresista que desde hace siglos viene hablando de esto, del cuidado humanizado, del cuidado integral, del cuidado holístico, sin embargo, no se ha publicitado, creemos, lo suficiente. Sí. Y es normal, es la naturaleza humana, ¿no? La naturaleza humana es así, tú trabajas, tú eres trabajador de San Juan de Dios desde hace 30 años, te han enseñado a trabajar así, humanamente, cuidando de la esfera emocional del paciente a la vez que cuidas de su enfermedad y de su técnica, y como no conoces otra forma de trabajar, pues no te das cuenta de lo importante que es. Cuando alguien de fuera viene y te dice, oye, no, mira, es que hay toda una humanización por delante, una innovación de la sanidad con estos proyectos, pues incluso puedes llegar y decir, ah, sí, pero si eso lo llevo haciendo yo toda la vida. Entonces, quizás por eso fallas en… Se prende. Claro, y por eso fallas a lo mejor en no publicitarlo, y a lo mejor hay que pararse, volver a mirarlo todo, hacer una revisión y decir, oye, todo esto lo hacemos muy bien, tenemos mucho que decir porque le llevamos un adelanto a todo el mundo de siglos, vamos a contarlo. Y de eso se trata también la humanización, organizarlo todo, juntar a todo el mundo del hospital, crear proyectos ilusionantes, potenciar los anteriores, que esta cultura se comprenda muy bien en todos los trabajadores, porque están entrando muchos trabajadores nuevos en los últimos años, y ser pioneros ya lo éramos, ir más allá. Pioneros en algo, contradicción, y en algo que va avanzando también, porque como yo decía, bueno, este tema lo tratábamos hace casi un año, volvemos a tratarlo porque vuelve a ser noticia, a mí no me cabe duda que va a seguir siendo noticia durante los próximos meses y también durante los próximos años, y que es algo realmente importante, pero cuando esto lo traducimos al trato de tú a tú, ¿cómo lo podemos entender? Cuando sale del papel, como hemos dicho, que no solamente hay que tenerlo escrito, sino que luego hay que llevarlo a la práctica, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son esos testimonios que nos encontramos por medio de las personas, ya sean pacientes o familiares, que ven que esa humanización en San Juan de Dios es real y es tangible? La gente a la que entrevistamos cuando ha estado mucho tiempo en el hospital, no solamente, porque quizás con 24 horas te da tiempo a ver cosas, vamos a ver, San Juan de Dios es lo primero que puedes ver, primero te tienen que curar de tu enfermedad, porque eso lo digo yo siempre y en la UCI más, por ejemplo, por supuesto, quiero decir, si no hay paciente, porque no lo has podido curar, no puedes tratarlo humanamente, ¿vale? De hecho, uno de los principales signos de humanización, de humanidad y de respeto por el paciente es estudiar, estar al día y tener tu hospital muy bien preparado, a los profesionales muy bien preparados, eso por delante tiene que ir siempre, no quiero un médico simpático, una enfermera simpática que no me curen. Claro. Ahora bien, teniendo eso, ¿de qué se trata? De un trato cálido, de un trato acogedor, de calidad y calidez, de seguir un poco los valores de San Juan de Dios, que sabes que están basados en la hospitalidad, que tenemos la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad, la espiritualidad entendida, no solo desde el ámbito religioso, sino la espiritualidad de cualquier persona, con respeto a su religión. Estos cinco valores, que la hospitalidad realmente engloba a los otros cuatro, son los que tiene que poner en práctica el trabajador y los que ponen, los trabajadores y los voluntarios de San Juan de Dios, los profesionales también, con el trato al paciente. Pues, bueno, el acercarte a ellos con simpatía, el tener tiempo para hablar con ellos, con las familias, el enterarte de su biografía, de qué hacía en su casa, de qué le gusta, de cómo podemos mejorar toda la atención, sacarlos de, a los pacientes que no pueden salir, sacarlos de las habitaciones, a todos los jardines que tenemos en el hospital, hacer una decoración adecuada dentro de los hospitales, porque es muy importante, y se ha demostrado incluso que en las personas mayores disminuye la aparición de delirio, el encontrarse en habitaciones confortables, con luz natural, muchas veces que traigan cosas de su casa, objetos de su casa les ayuda mucho, esto es algo que la Orden de San Juan de Dios siempre ha pensado mucho, los hermanos de San Juan de Dios, cuando construyen un hospital, o construyen una residencia, siempre han mirado mucho, y lo sé desde pequeñitos, siempre han mirado mucho, que fuera un sitio afable, que fuera un sitio acogedor, que tuviera jardines, que tuviera grandes ventanas, porque eso cura, y eso ayuda mucho a las personas, y nosotros también les preguntamos mucho a las personas, porque lo vas a entender enseguida, si tú fueras dueña de un hotel, y tuvieras un cliente ahí dentro del hotel, tres meses, tú no le preguntarías a ese cliente del hotel, qué está bien y qué está mal, por supuesto, claro, porque él lo va a saber mejor que nadie, y en San Juan de Dios se hace eso, se habla con la gente, para que te digan de tú a tú, qué mejorarían, qué les ha gustado, qué hay que potenciar, se trata de toda una filosofía, de cuidado de cercanía con las personas, de cuidar de sus emociones, les llevamos música también, sabes que tenemos proyectos de música, no paramos de implementar actividades dentro del hospital, para que se sientan realizados, la pastoral del hospital está continuamente preocupada, de ir a visitar los pacientes, de hablar con ellos, de ver si sus necesidades están bien cumplidas, los cuidados paliativos del hospital, son algo tradicional en San Juan de Dios, que incluso vienen todas sus cartas de trabajo, para ver cómo hay que hacer un cuidado lo más cariñoso posible, para que no solo el paciente, sino que la familia esté bien en su casa, y también el trabajador, y hay una cosa que digo mucho, es que, bueno, hay personas que van a trabajar un turno, y hay personas que van 24 horas con las famosas guardias, y tú tienes que estar como en tu casa, se tiene que ver un ambiente tranquilo, y acogedor entre todos, para que puedan trabajar, pero te digo, el guardia de seguridad, el jardinero, las limpiadoras, los médicos, la dirección del centro, todos los administrativos, que sería de un hospital, si los administrativos no trabajaran bien y contentos, para atender con cariño, y con mucha amabilidad, y mucho respeto a los pacientes, el área de humanización de San Juan de Dios, lo que quiere hacer es, coger esto, y volverlo más grande todavía, más grande de lo que ya es, complicado, el objetivo, que va, nada de eso, es muy difícil, pero bueno, a mí me gusta que tengáis también objetivos, a cumplir, y que hagan eso, que cada vez, crezca más, el proyecto en sí, todo lo que conlleva, la propia orden de San Juan de Dios, y sobre todo, que sea un proyecto abierto, que a mí me ha llamado también la atención, una de las frases que le he escuchado decir, que la gente no sabe, que allí se puede acudir, para cualquier otra cosa, que no sea un hueso roto, que tenemos esta idea, de San Juan de Dios, solamente de huesos, y nada más lejos de la realidad, porque la familia hospitalaria crece, y crece en pro también, en este caso, de la ciudadanía de Córdoba, así que muchísimas gracias, por estar con nosotros, y por abrirnos las puertas, de San Juan de Dios, de esta manera también, y por humanizar, que es tan importante, gracias de verdad, por estar con nosotros.